Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Gluta Dose, Texas USA. Amigas y amigos, continuamos en esta transmisión especial. Estamos conectados vía Skype con Aneta Debbie, es senadora por el Distrito 40 en la Legislatura de Florida. De inmediato retomamos nuestra conversación. Una inquietud que estamos compartiendo un poco con toda la audiencia y con cada uno de nuestros entrevistados es la reapertura. ¿Cómo evalúa usted el proceso de reingreso de la ciudadanía a esta nueva normalidad en la que algunas playas, algunos balnearios ya abrieron la autorización, están entrando y hay poca prevención? La cercanía es muy próxima, no hay uso de mascarillas. En esta oportunidad estoy en un espacio donde las variables están completamente controladas. Las personas, las pocas personas, dos personas que se encuentran acá están a una distancia superior a los seis pies, pero esto en las playas, esto no se está viendo en presión desde su despacho. Es tremendo peligro, es tremendo peligro y creo que tenemos que escuchar a los expertos. De hecho, hoy el doctor primordial en toda la nación, el doctor Fauci, le dejó saber al Senado a nivel federal, le dejó saber que él está muy preocupado por abrir muy pronto y que vamos a tener una recaída aún peor que lo inicial. Y es lo que yo no quiero que pase porque a mí lo que me preocupa es que si tenemos una recaída más grande de lo inicial, eso sí nos va a dar muy duro a la economía. Y no solamente eso, obviamente las vidas, que es lo primordial, que se pueden perder por abrir muy rápido. O sea, es realmente preocupante lo de las playas. Yo he hablado con el alcalde de aquí, de Miami-Dade County, y él dice que las playas no se van a abrir por ahora, lo cual me parece correcto, pero eso no significa. Hay muchos lugares en la Florida donde sí lo están haciendo y es bien preocupante. Sí, conversaba hace un rato con el alcalde de la ciudad de Miami-Lates. Nos decía que el cine, el establecimiento comercial de entretenimiento, uno de los más importantes de ahí, de esa jurisdicción, una ciudad muy pequeña, muy cálida, se ha declarado en balcarrota. Esto sin duda es un escenario que se puede repetir en distintos comercios en toda la nación por esta situación. ¿Ha podido ser manejado de otra manera, senadora? ¿Ha podido llevarse de otra forma la emergencia? Mira, yo creo que es muy difícil, es una situación tremendamente difícil, pero creo que sí que se pudo haber controlado si le hubiéramos puesto atención a lo que estaba sucediendo cuando empezó. Si lo hubiéramos controlado desde un principio, pero pretendimos que no estaba sucediendo y que no iba a suceder. Y eso me parece a mí que fue un error gravísimo. Hemos perdido muchísimas vidas y vamos a tener muchísimos más negocios, muchísimos que van a ir a la bancarrota. Y por eso yo hablo de la preocupación del desempleo no funcionar, porque el único salvavidas para esos empleados en esas empresas es poder aplicar para el desempleo ese fondo que está ahí para estas situaciones. Así que por eso es que estoy tan preocupada por eso. Para despedirnos, senadora, ¿alguna actividad que se vaya a realizar en la jurisdicción para participársele a toda la audiencia? Porque como conversábamos hace un rato con el alcalde de Miami Lakes, muchos integrantes de nuestra audiencia viven y residen allí en Miami Lakes. Estoy seguro que muchos están en Kendall y están pendientes también de la distribución de comidas, porque hemos visto que la comida se acaba en estas largas filas. No es como en otras oportunidades que quedaban cajas de algunos vegetales, algunos productos. No, en esto, en estas distribuciones, todo se acaba. Todo. De hecho, nosotros, yo todas las semanas, todos los lunes, saco las distribuciones de comida por mis redes sociales de toda la semana en todo el área del sur de la Florida. Y la razón que las saco es porque tanta gente está tan necesitada. Ahora, si son mayores de edad, llamen al 311 porque hay delivery para los de más de 65 años que le llevan a su casa la comida. Tienen que llamar al 311 para inscribirse. Pero de todas maneras, hay mucha hambre. La gente, tú sabes, se está poniendo en la cola a las 3 de la mañana para una entrega de comida a las 9 de la mañana. Eso nunca se había visto en los Estados Unidos de América. La situación está gravísima y por eso, otra vez, yo insisto tanto en que tenemos que hacerle llegar los cheques del gobierno federal, los 600 dólares que en otros estados la gente sí está recibiendo semanalmente. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. Gracias por el tiempo. Le pedimos, como a todos nuestros entrevistados, por favor, que se mantenga a buen resguardo y será hasta una próxima oportunidad. Aneta, Dios. Con gusto. Muchísimas gracias. Senadora por el Distrito 40, senadora ante la legislatura de Florida con nosotros, conectada vía Skype. No se aparten, ya venimos con más. No se aparten, ya venimos con más.